Hola, chicos. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Sí descansaron? Bueno, pues, primero que todo, les pido una disculpa por haber tenido que dejarlos así de momento a otro, pero pues es algo que, no sé, me llamaron de partería y tuve que salir, ¿listo? Ahora sí, vamos de corrido hasta las 12. Profe, ¿y se quitó el tapabocas? Sí, porque salí. Entonces, a lo que salí, pues, prefiero tener cuidado más bien. ¿El profe no debería ser al contrario? No, no, no. Al salir, al salir lo llevé, obviamente. Pero ahorita ya me lo quité porque fui a la calle y se tuvo contacto con más gente, obviamente, porque salió a la portería, hablé. Y pues uno no sabe qué tal que estén enfermos los demás, entonces yo lo metí a lavar de una vez. Pero no, tranquilos, no me preocupen. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, en este momento nos vamos a enfocar de aquí en adelante hasta las 12 en todo lo que tiene que ver con pasado simple. Ya habíamos visto las expresiones de tiempo que son muy importantes, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos la expresión yesterday, que servía para decir ayer, la expresión last, para decir pasado, es decir, el año pasado, el periodo pasado. A go, para expresar la misma expresión de pasado, pero en grandes cantidades, dos años, tres días, tres semanas, bla, 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 en plural. Y por último, teníamos la expresión in, que servía para expresar los años. En 1996, el profesor Braña nació. ¿Sí o no? Eso es. Esa es la primera parte. Y eso fue lo que ya vimos, lo que ya repasamos, porque eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, de igual forma, quiero comentarles dos cositas. Vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con verbos regulares e irregulares. Miremos a ver qué pasa con esos verbos. Pero me borro esta rayita por si no parece. Pónganme atención. El pasado simple utiliza dos cosas muy importantes. Los verbos regulares e irregulares. Esos verbos regulares e irregulares se diferencian porque hay unos que terminan con una cosa y otros que cambian, se mantienen. Bueno, vamos a ver cómo así. Por ejemplo, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los verbos regulares ahí? Eh, profe, si no estoy mal, son los que terminan en ED. Esos son los regulares, ¿verdad? Todos los que terminan en ED son los regulares. Walked, started, cried, lived, son regulares. ¿Y los otros? Son. Profesor, son irregulares. Son irregulares. Listo. Thought, gave, became, did. Vamos a ver si es cierto lo que ustedes dicen. Si están bien o se equivocaron. Irregular, muy bien. Regular, regular, irregular, 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 regular, regular e irregular. No, no, eso no es dicho, profe. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay que diferenciarlos. ¿Cómo los diferenciamos? De aquí en adelante vamos a ver las reglas de escritura de los verbos regulares e irregulares. No, pero regulares, todos tienen ED. Sí, pero vamos a mirar cuáles son. ¿Listo? O sea, vamos a mirar cuáles son esas palabritas. Porque puede que sí, puede que yo diga, son los que terminan en ED y ya. Pero, ¿cuáles son las reglas de escritura? ¿Qué pasa si ese verbo termina en Y, por ejemplo? ¿Será que se le pone ED nomás y ya? ¿Qué pasará si ese verbo termina en una E? ¿Será que le doblamos la E? Se pone la D. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar qué pasa ahí. Pregunto. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chiquitines? No, profe. Profesor, o sea, los que son... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Los que son qué? ¿Regulares? ¿Terminan en R o comienzan? ED. ¿En D? ¿En T? Mira, ED. Es decir, es el mismo verbo, pero terminan en ED. Ah, ya. ¿Listo? ¿Y los otros, pues sí cambian su escritura? Bueno, pónganme atención. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a mirar cuáles son los verbos regulares. Los verbos regulares son todos aquellos, son todos aquellos que, primero, se les agrega ED. ¿Cómo los diferenciamos de los otros? Primero, 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 hay que tener en cuenta algo muy importante. Que esos verbos son aquellos que no se encuentran en la lista de verbos irregulares. Es decir, son todos aquellos que no hacen parte de esa lista porque precisamente terminan con ED. Vamos a ver qué sucede con WOC. ¿Cómo se escribe WOC en pasado? WALKET. Ah, no. WALKET. Listo. WALKET. Perfecto. ¿Qué pasará con Stary? Se le quita la Y y se le coloca ED. Se le quita la Y y se le coloca ED. Vamos a mirar porque hace falta algo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Póngame atención. Stary tiene una terminación, ¿cierto? Que es esta Y. Esa terminación de esa Y cambia. ¿Por qué razón? Porque es que antes de esa Y tiene otra letrica, que es una consonante. Lo mismo pasa aquí con CRY. ¿Cierto? Cuando está CRY o cuando está Stary, que son los dos verbos que tienen consonante y luego tienen la Y. Se cambia la Y por una I latina y se les agrega ED. Stary, Stary. CRY, CRY. Listo. Pregunto. ¿Qué pasa? Espérenme. Creo que solo se le coloca la D. No, no, no. Espere, 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 hermano. Espere que todavía no íbamos para allá, sino que se salió por ahí. ¿Qué pasará cuando yo digo play? Play es un verbo regular. ¿Qué pasará? Se dobla la Y y se pone... Profe, ¿cómo es...? Se le quita la Y y se le coloca una Y latina, Y, sí, una Y normalita. O sea, tú estás diciendo que se escribía así, ¿sí? Espérame, espérame. Así, ¿cierto? ¿Alguien está en contra de eso? ¿Alguien dice que no es así? Yo, profe. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un ejemplo y es playet. ¿Pero por qué será playet? Con Y y no con I. Profe, yo sé por qué. Porque la que es de la Y es una vocal. Muy bien. Sí, eso. Perfecto. Ahí está. Como yo les mencioné ahorita, antes de esa vocal, tiene que haber una consonante para que sea válido y para que se pueda cambiar la Y. Es decir, antes tiene que haber una consonante. ¿Pero este tiene consonante? No, hay una vocal. No, tiene consonante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, escribo la base del verbo y le agrego E. Es como cuando estábamos estudiando la regla de la tercera persona. Si terminaban Y y antes había una consonante, le agregábamos ES y cambiábamos la Y por una I. Si no, solamente le agregábamos la S. Eso mismo pasa aquí. Por último, ahora sí te escucho, amigo Brian. ¿Qué tocaba hacer con el último? El profesor no se le agrega la D. Listo. Solamente se le agrega la D. ¿Y ya? Sí. Que ya está la I. Listo. Esas son las tres reglas. Cuatro reglas que tiene este tiempo gramatical con respecto a los nuevos regulares. Entonces, el primero, work, normal, se le agrega ED. Study, consonante Y, se le agrega, se cambia la Y por una I latina y se le agrega ED. Si hay una vocal y luego va una Y, le agregamos solamente ED y queda. Y por último, si termina en E, solamente se le agrega la D. Listo. Esos son los verbos regulares. Pregunto. ¿Tienen alguna duda, caballeros, señoritas? No, señor. ¿Todo está claro? Como el agua. Like the water. Ok. ¿Podemos continuar? No, profe, espera. Bueno, señora. ¿Cómo mandé? Bueno, 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 buenos días. ¿Cómo está? Qué pena con usted que dice, Pachito, que si nos puede hacer el favor de traer. ¿Alguna duda, chico? ¿Como usted tiene caballeros? Bueno, creo, creo que hay dos, aunque por ahí como que hay más, pero no sé. Porque es que desde ayer escuchamos por ahí que hacen piu, 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 piu. Pero no sabemos. Este se llama Mati, Mati. Ay, Dios. Es decir, ya pusieron huevitos, pero no sabemos si ya nacieron o no. Porque como son tan... Listo, profe, ya. Teníamos un lodo y se murió. Seguimos. Entonces, vamos a ver ahora los irregulares. Estos irregulares, chicos, son reglas gramaticales del inglés. Como yo les había explicado alguna vez, yo no puedo mezclarlo uno con lo otro, porque si mezclo la sal con el azúcar, pues, Dios mío, ¿cierto? Imagínense que yo al café le eche sal. ¿Queda rico? No. No, profe, sale horrible. Entonces, es un purgante antes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa lo mismo. Para convertir algunos verbos, que son los verbos irregulares, tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que seguir algunas reglas gramaticales. O por otra parte, tenemos que mirar simplemente la lista, que es esta que tenemos aquí. Ustedes la tienen. Por aquí, les voy a mostrar qué sucede con algunos verbos irregulares. Por ejemplo, lo primero y lo más importante y lo más grande, ¿sí? Lo más grande y lo más importante, es eso que no terminan en ED. O es decir, que hasta la ED y listo. Esa ED se fue. Ya no terminan en eso. La primera gama, son tres gamas. La primera gama de verbos es la siguiente. Primera. Solamente cambian una vocal. Algunos de esos verbos irregulares solamente cambian una vocal. Y quedó, quedaron todos mis verbos irregulares. La primera gama, ¿no? Hay tres gamas diferentes. Es decir, hay tres grupos diferentes. El primer grupo es este, que cambia solamente una vocal. Por ejemplo, become, en pasado es became. Give, en pasado es gave. Drive, en pasado es drove. Forget, en pasado es forgot. Si ustedes se dan cuenta, es la misma vaina. ¿Pero qué cambió? Una vocal. ¿Listo? ¿Listo? Eso es. Esa es la primera gama de este tipo de verbos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, no entendí. ¿Qué no entendiste? Nada. Pero es que si nada me preocupa, porque desde el principio o solamente esta parte. O sea, solo esta parte, profe. Solo esta parte. Entonces, no, oiga, que no entendió nada mal. También. Vean, chicos. Lo voy a explicar con otra página. Por favor, ya les vuelvo a poner esta. ¿Listo? Pónganme atención. Ustedes ven aquí estos verbos irregulares. Se separan en tres grupos. El primer grupo es el que estamos viendo. Que cambia una vocal. Por ejemplo, la O por la A. ¿Esto a qué se debe? A que estos verbos que están son muy importantes. Miremos por aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, a rice en pasado es a rose. A rose, no. Arroz, ¿no? Otro ejemplo. Awake en pasado es a woke. Become en pasado es became. Begin en pasado es began. Blow en pasado es blue. Build en pasado es built. Vamos a ver si hay alguno más. No todos terminan así, ¿no? No todos terminan así. No todos tienen esa misma, esa misma terminación. Pónganme atención. Aquí dice Si ustedes se dan cuenta, hay muchos que son así. Por eso es que yo los separo como por grupos. Y eso es a lo que yo quiero que ustedes lleguen. Que hay diferentes grupos de verbos irregulares que se diferencian, pues por su cambio en la vocal o en la letra o en lo que quieran. ¿Listo? ¿Preguntica? ¿Entendiste, señorita? Sí, profe. Gracias. Ya estamos claros. Listo. Bueno, pues. Entonces, chicos. ¿Alguna otra pregunta, mis niños? Listo. ¿Podemos continuar? ¿Ya tomaron apuntes? No, profe. No, no lo hayas a pasar. Bueno, pues. No me preocupes. Gracias. Bueno, chicos. Entonces, hasta ahí, todo, todo tranquilo. ¿Sí? Listo, profe, ya. Listo, pues. Seguimos. No lo haces a cambiar. Bueno, no me regañen. ¿Verdad que iba a cobrar? No me regañen. Ya, ya lo puedes cambiar. Ok. Bueno. Seguimos. Hay otros que, lastimosamente, eso sí cambian. Ay, profe, ¿será que me lo puedes pasar un momentico? Qué pena. Dios mío. Dios mío. Hay otros, mientras tanto, mientras su compañera termina de pasar. Hay otros verbos que cambian totalmente. Es decir, ustedes, ustedes ya se van a dar cuenta que, por ejemplo, by, b-u-y, cambia por boat, b-o-u-g-h-e. Exacto que ya. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, teach, taught, bring, road, leave, left, hear, heard, by boat. Cambia totalmente su escritura, porque ese es otro tipo de verbos que terminan así, que su terminación, pues son, es muy diferente. Por ejemplo, como les estaba diciendo, teach, taught, taught, se dice, bring, road. Ya te doy la palabra, ahora, ya no, Juan, no sé, no sé quién levanta la mano, la verdad. Leave, left. Hear, ya te doy la palabra. Hear, heard. By, boat. Celia, boat a new computer last week. Si ustedes ven en esa lista de verbos irregulares, ahí están todos esos. Que son los que cambian totalmente. Te escucho ahora sí, caballero, dime. Profesor y Juan Carlos, oiga, es que lo de ahorita, no lo entiendo. ¿Cómo así, cómo así? ¿Cuándo entendiste? Lo de ahorita, cuando pasaste la página. Es decir, esto que estamos viendo ahorita. O lo anterior. Listo. Nuevamente. Vean. Voy a volver a irme de aquí, voy a volver a pasar a la lista. Ya volvemos para que tomen apuntes. Por ejemplo, hay algunos de estos verbos que están aquí, que cambian totalmente. O sea, yo quiero que ustedes los vean nomás, por ejemplo, BINT, WON'T. ¿Es lo mismo? No, se escribe diferente, ¿cierto? Break, 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 cambio a broke, cambio. Bring, broke. Buy, boat. Catch, go. Choose, choose, con doble O, choose, con una sola O. ¿Sí ven? Cambia su escritura, cambia su deletreo, su spelling. Es diferente. Significa lo mismo, pero es diferente. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Hay verbos que en primer lugar solamente cambian una letra, como lo vimos en la primera regla. Y hay otros que cambian completamente. ¿Listo, Juan? ¿Mejor, más claro? Ok. Listo, pues. Gracias. Bueno, pues, tomamos apuntes, por favor. Perfecto, me poleo, ¿para qué le quites a todos? Sí, me toqué lo comprar ahorita. No, profe, también. Apústese con eucalipto y así se le quita cualquier gripa. ¿Cómo, cómo, cómo? Apústese con eucalipto, le coloca el colito debajo y eso le quita todo. Debajo de la cama, de cama. Debajo de la cama. ¿Profe? O agua de pan y el cojo. Profe, tome paz caliente. Profe, eso ayuda mucho. Yo me he tomado dos. Con pata, con menta y... Profe, agua con moringa. Listo. Agua panela con el hielo. Agua de eucalipto. Listo. Profe, tome lo que tu mané en el campo, toma... Profe, tome mucha agua panela con limón. Mucha agua panela. Eso es lo que me da a mí más. Ya, ahorita voy a comprar todo. Profe, tome clara con azúcar y sábila. Muy rico. Y le echa agua al hielo. Profe, le echa agua al hielo y no le sabe nada. Aranjas, miel y agua de panela, Profe. Listo, pues. Bueno, pregunto. ¿Continuamos? Dime. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Es la actividad que tú nos dejaste, que nos habías dejado para el viernes pasado. Bueno, esa tarea va a quedar para mañana igualmente o nos vas a dejar más plazo. No, papi. Tranquilo. Ahorita cuando les dejé la tarea, les digo. ¿Listo? Listo, profe. No me preocupes. Ok. Bueno, pues. ¿Seguimos o qué? ¿Ya podemos pasar? No, profe, no, profe, no, profe. Bueno, bueno. No me regañen. No me regañen. Está. Esa mañana me regañen más. No me regañen. Bueno, pues. ¿Continuamos? Entonces, hoy nos vas a dejar. Espera, espera. Hoy nos vas a dejar la tarea en la plataforma. Sí, pero. Sí, pero. Pues la idea es que no la hagan en la semana de recesos. Sino tienen entrega después. Yo les explico ahorita. ¿Listo? No me preocupen. Bueno, pues. Por último. Por último. En cuanto a los. Dime. ¿Cómo uno puede borrar las tareas que digamos que ha hecho? ¿Cómo tú has enviado una tarea y la puedes borrar o no? La puedo borrar, pero es que si borro la que ya les dejé. Listo, profe. Se me borran las tareas de los demás sextos. Y no quiero eso. Y si. Profe, es que. Igual. Es que es lo que pasa en la vez, Pancada. Llegaron muchas tareas a la vez y con recuperaciones. Y ahí. Y por eso. Por ejemplo. En plataforma. A ustedes ya les quedó lo que son las nivelaciones. Y ahí. No se me preocupen. Eso no se quita. Porque. No, eso no se quita. Eso no se quita. Y es que pasó. Es que la vez pasada pasó lo mismo. Con las recuperaciones. Dicía que teníamos 11 tareas y la mayoría eran recuperaciones. Sí. No se preocupen. No se preocupen que esta vez no va a ser así. ¿Listo? Bueno. Pónganme mucha atención, chiquitines. Ahí. El último. La última gama de verbos irregulares que son muy importantes. Escúchenme bien. Este grupo de verbos irregulares, este grupo pequeñito, son esos verbos que no cambian. Es decir, que en presente se escriben igual que en pasado, que en pasado participio. Por ejemplo, hit, hit en pasado, put, put en pasado, set, set en pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se diferencia si estoy hablando en pasado o en presente? Por medio de esta expresión, por medio de esta expresión, por medio de esta expresión de tiempo. Si yo digo, the children set the table every Sunday, estoy diciendo, los niños arreglan la mesa todos los domingos. ¿Estoy hablando en pasado o en presente? En pasado. ¿Cierto? Si yo digo, los niños arreglan la mesa todos los domingos. Presente, presente. Ah, presente, profe. ¿Cierto? Pero todo cambia cuando yo digo lo siguiente. Los niños arreglaron la mesa la noche pasada o la noche anterior. Pasado. Es pasado. Pase a pasado, ¿cierto? ¿Qué pasa, mis niños? Este verbo set y este verbo set son lo mismo en presente y en pasado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo cambié? ¿Cómo sé yo que estoy hablando en pasado? Por medio de esa expresión de tiempo que fue lo primero que vimos el día de hoy. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, estos verbos que estamos viendo ahorita, la última gama de verbos son aquellos que no cambian. Por ejemplo, vamos a mirar por aquí a ver si hay alguno que no cambie. Por ejemplo. Bit. Ah, esa no era. Perdón. Regálame un segundito. Espérame que ahora no puedo cerrar esto. Ya. Ahora sí. Bit. Bit. La misma vaina. Bit. Bit. Lo mismo. Eh, por aquí abajo hay otro. Están en la sede. Póngame atención. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Eso. Ya. Entonces, vean. Cast. Cast. ¿Sí ven? Es lo mismo. No cambia nada. ¿Cómo lo diferencio yo en una oración? Si estoy hablando en presente o estoy hablando en pasado. ¿Cómo se diferencia lo uno de lo otro? Fácil. Con el uso de esa expresión de tiempo. ¿Listo? Para ese tipo de verbos, que son los que no cambian, es obligatoria la expresión de tiempo. ¿Preguntas, mis niños? Profe, ¿cómo así no entendí? Es que mira, 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 mira. Estos verbos que tenemos aquí son lo mismo. En presente o en pasado. ¿Cierto? ¿Cómo diferencio yo o cómo diferencia usted, por ejemplo, supongamos que aquí al final no estuviera eso que está ahí? Es decir, solamente estuviera esta oración. Dice, the children set the table. Los niños arreglan la mesa. The children set the table. Los niños arreglan la mesa. ¿Dos oraciones iguales? No. ¿Qué pasa? Si yo a esta de acá abajo le agrego last night. Los niños arreglan la mesa. Last night, anoche. Uy, no. Eso quedó mal. Los niños arreglaron la mesa anoche. ¿Qué pasó? ¿Con qué yo hice que se entendiera que estoy hablando en pasado? Con esta expresión de tiempo. Y eso es lo que tienen que hacer. O sea, cuando este tipo de verbos ustedes los vayan a utilizar, simple y sencillamente, si le agregan la expresión de tiempo correcta, quedó en pasado o quedó en presente. ¿Listo? ¿Ahora sí lo entendiste? Sí, señor. Ok, muy bien. Me alegra mucho. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chiquitines? No, señor. Ok. Profesor, si nos sacas un volvemos a entrar. Sí, por favor. Profesor, básicamente lo que diferencia que es pasado y presente es lo de la expresión del tiempo, ¿no? Básicamente. No es más. No es más. ¿Tú dos preguntas, inquietudes hasta ahí? No sé, pero qué. Listo. Seguimos entonces. Vamos a hacer una, una, vamos a hacer una, una actividad. Vamos a ver cómo les va. La persona que quiera participar, por favor, levanta la manito por Zoom para darle la palabra. Porque si no, hablan todos. Al ser una actividad, la idea es que sea un poquito organizada. ¿Listo? Entonces, pero pues esperen que salga al menos la oración, hermanos. También. Espera, pero no lo vayas a cambiar. Como muy apurados. Dime, Juan, Juan o Brian. Esperen, no sean tan afanados, hermanos, que también y todos ahí. ¿Ya puedo cambiar? ¿Niña peliona? No, 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 no. ¿No? Bueno, niña peliona. Pero si ve cómo son de afanados. Dime, Dylan. No, profe. No, profe. Listo, profe, ya lo puedes pasar. Ok. Seguimos. Pero, pero, otra vez. Carajo, pere, hermano, que no la he cambiado. Ay, ustedes son un cuento. Pero así ven, no la he cambiado ni siquiera. Ni siquiera han visto cuáles son las oraciones y ya están levantando la mano. Bueno, vamos a empezar utilizando las oraciones de, con verbos regulares. Con verbos regulares. Nadie puede levantar la mano todavía, hasta que no aparezcan las oraciones. En primer lugar, tenemos esta. When I was child, I... De piano. Y la segunda, Donna... París. Pregunto. ¿Cómo se dice play en pasado? Lightjet. Pero le dije que levantara la mano. No me perdonan levantando la mano. Amigo Juan Camilo, dime, ¿cómo se dice play en pasado? Playjet. Playjet, muy bien. Amigo Dylan Pinilla, dime, ¿cómo se dice visitar en pasado? Visit en pasado. No, profe, si no la sé. Dana Izquierdo, dime, ¿cómo se dice? Una lista. Visit en pasado. Izquierdo, are you here? David, ¿cómo se dirá visit en pasado? Visited, ¿no? Ya, fácil, ¿no? Que son irregulares. Son regulares. Lo mismo. Visited. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo es la estructura gramatical de esta vaina? Pronombre personal. Pronom. Personal pronom. O sujeto de la oración, ¿no? Ya se dan cuenta que hay un nombre, hay una persona, bueno, lo que quieren. Luego de eso, va el verbo correspondiente en pasado. Y por último, ya al finalizar, ya lo más importante, ya acabó, va el complemento. ¿Listo? Ahí está. Esa es la forma de escribir una oración en afirmación. Siempre vamos a utilizar la misma información, no es más. Chicos, no son un favor, volvemos a ingresar. Muchas gracias. Ya les dejo tomar apuntes. Chao, profe. Chao. 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 Chao.